El centro lo va a mandar, el Chelo Tapia pasó el Chelo, llegó finalmente Alberti, va a la puerta del área chica, el cabezoso y otra vez la manda al córner, el propio Ángel Rodríguez, casi casi de palomita se tiene que estirar, la manda al córner, segundo punta pie de esquina consecutivo que va a tomar el equipo, de lo cobreo. Sobrero, servicio integral para tu cero kilómetro usado, trabajamos con todas las aseguradoras en Sallago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Se repite la fórmula de la punta derecha de espaldas a la hermosa Bahía de Montevideo, centro que manda Alberti, se cerró, salió el arquero a media, resta con golpe de cabeza Justito, Mauro en Franco, la corre Facundo Rodríguez, está en el área, se vino Boston River, centro, ay que no saltó Martín Hucho, lo pasó la pelota, salió de Amores, el arqueo, se queda seguro con encima de volver. ¿Cómo corre ese jugador? Quiere irse a la baratón de cash, ahora en cash tenéis una verdadera baratón de promos exitosas, cash líder en confianza, 2.507.77.77, oferta el costo de neumáticos Baron hasta agotar stock, diferentes medidas, desde 50 dólares neumáticos Baron fabricados por Continental, ADN y Alemán. Primero dos minutos de juego, la pelota va para el Nacho Pereira, Pereira la dejó para Maurena, aprontó la zurda, la dejó cortita, se la llevó de arrastro de Maurena al área, vino Kevin, falta sobre Maurena y es penal, penal para Fene. Pitaron la infracción sobre Maurena Franco cuando fue a tirar Kevin Alanil, ya lo había tocado Valdés, que le protesta al árbitro Daniel Rodríguez a los dos minutos buenos. Nos sacamos un poquito del área del equipo de Boston River y allá fue Maurena a buscarla, penal sobre él mismo y es penal que va a tomar el propio Maurena Franco, Gustavo. Un penal que a mí ciertamente me dejan muchas dudas, pero lo cierto es que existió y Daniel Rodríguez lo pitó. Ahora Maurena Franco tiene la gran posibilidad de abrir el marcador a poco de comenzar el partido, cuando no se habían acomodado en el primer avance de Félix, ya tiene un penal a favor. Bueno señoras, señores, dos minutos, cero cinco ya de este primer tiempo. Arco que despanla hasta el hermoso cerro de Montevideo donde se va escondiendo la fortaleza porque viene una niebla bastante potente, las nubes empiezan a acopar. El cielo de la capitán de Uruguay, le va a pegar Maurena Franco de Zurda, penal que a él mismo le cometieron. El primer minuto fue todo en el área de Félix, salió un poquito del asubio, se sacó de arriba la presión, metió la bocha en el área rival y penal que hizo Valdés. Va Maurena, corre de Zurda, pitó Daniel Rodríguez, Maurena. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Félix, Maurena Franco, el super golejador! Latido de Zurda y sobre el palo izquierdo, Falcón se movió un poquito a la derecha y cuando se movió quedó sin respuesta el surrazo de Maurena. Se va al fondo de la malla, casi tres del primer tiempo, amanece con gol y sonrisa. ¡El equipo de Carrasco gana Félix y lo cae por 1 a 0! Primer ataque de Félix, penal, Franco ejecuta muy bien con un tiro potente abajo al palo izquierdo de Amores. Seco lo mandó al fondo de la red, gana Félix aquí en el capurro cuando aún no se ha acomodado el partido. Ahora más que nunca 50.000 pisos, en 12 cuotas decrecientes cada vez pagas menos la primera 7.413 pisos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno señor, amigos oyentes de Oriental, estimados escuchados alrededor, tiramos por el tobogán del tiempo en los últimos segundos de esta primera parte. Se van los suspiros finales, se va lento nomás, como Murgan retirada carnavalera, cantando bajito por ahora, dejando el recuerdo del grito sagrado de Maurena. El recuerdo del gol, 43 llave este primer tiempo. La pelota viene para el Indio Fernández, corre a frontar al arco, la dejó para Maurene, destaco para Fernández, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Félix! El Indio Fernández la colgó del tornillo. Un pase de Maurene Franco, que con un taco sensacional, precioso, lo dejó solo otra vez al Indio Fernández. Y el Indio sacó una catapulta, con la pierna derecha, le pegó con potencia y con dirección. La pelota inexorablemente buscaba el ángulo superior izquierdo del arquero Falcone. Se metió al fondo de la malla, no la pasaba bien, no era más que Boston River. Pero llega el segundo, lo hace el Indio Fernández. Un tremendo zapatazo, una pelota que se cola en el ángulo. Boston River cae y no puede creerlo, lo cabreo. Había hecho méritos para el empate de Amores, aguantó a lo macho el cero en su arco. Y el Indio Fernández pone el segundo, saca demasiada diferencia a Fénix. Fénix 2, Boston River 0. En el mejor momento del equipo del Sastre, en el mejor momento de Boston River, llega este taco de distinción de Maurene Franco para dejar a Roberto Fernández solo. Sacude la derecha y realmente arriba al ángulo. Nada para hacer a Falcone y pone el segundo Fénix. Demasiado premio para los primeros 45 minutos. Hábitat, hacemos la vida más fácil.